Me montaron audio, este señor fiscal creó toda la trama y todo desesperado. El otro día un canal del Ecuador decía, pues oye, di que tú eres la virgen, di la verdad, donde te repartieron en la oficina de al frente con la bodada Chamún, y no di que en la suite me repartían. Usted, Vaca, no decía que, sus investigadores decían que en mi suite, ahora resulta que es al frente. Usted es un farsante. Ah, Fernando, permítame decirle a Carlos Vaca, que en el Ecuador existe un vecino ecuatoriano, y es él, él edita, graba, chupa los informes de los ciudadanos. Quiero dejarle a la audiencia de conclusiones claro que hemos estado pidiendo, hemos estado solicitando, perdón, entrevista con el fiscal Carlos Vaca, desde la semana pasada, ¿no? Desde el día que hicimos la primera entrevista con Carlos Poli, pedimos entrevista con el fiscal Carlos Vaca. Hasta ahora aún no nos han confirmado. No nos han negado la entrevista, pero nos han confirmado. Reitero la invitación para el fiscal Carlos Vaca aquí en conclusiones. Ojalá se pueda dar pronto el día de mañana, esta semana. Ojalá se pueda tener, porque lo queremos escuchar, no estamos abriendo el espacio, hay que hacerlo en esto. Me voy a tomar la libertad, si me permite. Hay muchos colegas ecuatorianos con los que tengo muy buena relación. Una de ellas es Tania Tinoco, usted la conoce, como una gran periodista. Tania me pregunta, bueno, le pregunta a usted, y lo voy a hacer porque de verdad que Tania, vaya, mi respeto es para Tania. ¿Se va a entregar pruebas contra Correa? ¿Ese es el trato? Le pregunto a Tania Tinoco. Tania, debo decirle que el que crea la Comisión 30S es el presidente de la República. Él crea esta comisión para extraer la verdad de lo que pasó en el famoso golpe blando. A hoy día lo vi a Ricardo Patiño a salir a acusar por esa grabación. Esa grabación entre dos personas que la hice privada yo, yo, y que me la chupan de mi celular fraudulentamente y en buena hora, pero ilegalmente, que tiene que responder el fiscal cómo sacó ese audio. Significa que los ecuatorianos, inclusive los que estamos afuera, la fiscalía tiene intervenido ilegalmente esto, porque esto se tiene que judicializar para hacerle una extracción. Eso lo pide Serrano. Y yo lo digo hoy en día. Por eso es que le digo que esta es una trama terrible de visiones. ¿Por qué me sirvió grabar esa llamada, eh? Porque yo tenía que tener la información de este bendito informe que me decían que yo había fraguado. Fernando, yo no fragué nada. Yo descubrí en la institución con mi gente que habían editado videos que ocuparon fondos públicos en efectivo. Mira, esta comisión se pagaba pasaje, se pagaba restaurante, se pagaba hoteles, cobraban sueldos, pagaban ediciones de video. Es terrible, terrible lo que hicieron con los fondos públicos. Y pues una pregunta la voy a dejar ahí y me respondo después de la pausa. De acuerdo a toda la información que hemos repasado y lo que tenemos hasta ahora, para usted, no me respondo ahora, para usted hubo un golpe de estado. ¿El 30S es realmente un golpe de estado o es una creación desde su perspectiva y con el conocimiento que tiene de todos los documentos de investigación? Me dice después de la pausa. A una pausa y regreso entonces con Carlos Politex, Contralor General del Ecuador aquí en el estudio de conclusiones.